Kawasaki te invita a participar este sábado 28 de mayo de 11 a 16 horas del Kawarider. Un encuentro ineludible para la familia Kawasaki y para los Motorriders con TestRide de nuestros nuevos vehículos. Tendremos música y regalos para que lo pases muy bien. Te esperamos en el local Kawasaki de La Barra este sábado de 11 a 16 horas. Inscríbete ya por el 095-607-537. Cupos limitados. Cupos limitados.